Saludos amigos para RG Deportes, nos encontramos desde Guaraní de Heredia, aquí en el Centro Cídico para la Paz, con la profesora de patinaje artístico Jimena Dittano. Jimena, tres por el espacio y bienvenida aquí a Heredia. Bueno, un gusto estar acá, conocer otro lugar más, de tantos lugares que tiene Costa Rica para patinar. Jimena, hoy se da un gran paso en el patinaje artístico. Obviamente usted trabaja mucho en Guanacaste, pero se está abarcando más esta disciplina en Costa Rica. Sí, claro, a partir del 2018 inició esta disciplina y a partir de ahora estamos viendo un poquito más los frutos de la semilla que sembramos a partir del 2018. Vemos bastante variedad con las promesas de patinaje, tanto en chicos y chicas. Ese es el trabajo que se ha hecho planificadamente por parte suya y obviamente de otros colaboradores. Sí, claro, nosotros trabajamos de una manera planificada y lo que hacemos es desarrollar grupos de iniciación para poder fomentar a nivel masividad el deporte y la disciplina acá en Costa Rica. ¿Qué más tiene para el patineje artístico en Costa Rica y obviamente donde usted trabaja mucho ya en lo que es en Liberia? No te entendí la pregunta. Ok, ¿qué más viene para el patineje artístico? Bueno, para el patineje artístico se vienen cosas re buenas porque empezamos con exhibiciones, vamos a ser solistas y más adelante si esto va creciendo en otros cantones podemos llegar a hacer campeonatos amistosos, juegos nacionales y además ya estamos este año presentándonos a nivel internacional en el Panamericano que seguramente va a ser en Colombia. Ok, ¿cómo sigue esa preparación? Bueno, estamos a full preparándonos ahí en Liberia, así que de manera muy trabajosa y arda estamos desarrollando todo lo que es la coreografía para poder lograr un campeonato óptimo. Importante destacar que usted también trabaja mucho lo que es en Liberia, nos puede dar rápidamente la información para encontrarlo por redes sociales y algún teléfono también, eso para patrocinios. Claro, mi teléfono es 8452-3734, 8452-3734. ¿Y por redes sociales? Redes sociales, arroba patinaje costa rica, tanto en Instagram como en Facebook y mi persona arroba jimena ditamo. Jimena, le deseamos lo mejor y que siga trabajando y éxitos en patinaje artístico. Muchísimas gracias Randal, un gusto estar acá en EGRD Deportes. Informado desde Heredia, Randal Gutiérrez para el medio de RG Deportes, esperen más material y entrevistas, fotos por nuestras plataformas. Saludos amigos, éxitos.